Tranquilo hombre, ¿qué pasa? Tranquilo, no estamos molestando nada. ¿Cómo que no están en mi territorio? Vamos a retirarnos juntos, así que tranquilo. Grávenos, grávenos. Estamos esperando que salga una camioneta. Necesito hablar con alguien. Estamos esperando que salga una camioneta, amigo. Necesitamos que vaya alguien a conversar. Estamos esperando que salga una camioneta. Necesitamos que vaya alguien. ¡Quieren a las niñas del colegio atrás de nuevo! Bájenos. Necesito conversar con alguien. Cuidado, mijo. Cuidado, mijo. Están agravados, están a pegar. Seguimos las explicaciones, ¿dónde están en mi territorio? Se estamos diciendo, viene una camioneta y salimos. Ya, pero se refieren, se refieren. ¡Al tiro, al tiro! Se estamos diciendo, hombre, que espere un poquito. ¡Al tiro! No hay ninguna camioneta aquí. ¡Al tiro! ¡Al tiro! ¡Al tiro, ya paren, ya quedamos! ¡Al tiro, dice! ¡Al tiro! ¡Tienen a los niños atrás de nuevo! ¡Están los niños atrás, hombre! ¡Aquí ven, se! ¡Mira, tira unas lagrimógenas, será ya! ¡Ya! ¡Tenido, por favor, que te arriesgues! ¡Están los niños atrás! ¡Dale, arriba, que no me voy a llegar! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué grave, hermano! ¡Eso es lo que quiero! ¡Ay, niños atrás! ¡Que pase, el furgón no va! ¡Que pase! ¡Métete pa' acá, no va! ¡Métete pa' acá!